Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y seguir a caminar contigo Yo decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y seguir a caminar contigo Yo decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero volar contigo, muy alto en algún lugar Quisiera estar contigo viendo las estrellas sobre el mar Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y seguir a caminar contigo Yo decirle al mundo que no somos amigos, decirle a la tristeza que no se cruce mi camino Quiero encontrar otro camino, conmigo, sin nada Quiero encontrar otro camino, ponerme en mi vestido y seguir a caminar contigo